Hola, yo soy Cine Gamazzo y esto es Comuna 13. La Comuna San Javier de Medellín, también conocida como Comuna 13, fue hasta hace dos décadas y media la comuna más peligrosa de la ciudad más peligrosa del mundo. Hoy en día, sin lugar a dudas, es un atractivo turístico imperdible para todo aquel que se encuentre en Medellín. En esta oportunidad, haremos un walking tour en la que podrás observar con tus propios ojos la transformación de una comuna llena de vida, color, cultura y arte. Esto es Comuna 13. Estamos empezando este recorrido cerca de las 2.53 de la tarde, un día domingo de diciembre. En la misma entrada, hemos podido observar una barrera con militares protegiendo la zona, también bastante presencia policial. Al inicio del recorrido, podemos encontrar bastante, bastante comercio. Vemos de bodeguitas, hasta diversas tienditas de ropa, souvenirs. Y por allí, por ejemplo, vemos un grupo de chicos que están haciendo un poco de performance callejero. Acabo de encontrar un local que vende ceviche, se llama La 13. De todas maneras, al regreso lo probamos. Voy a dar una vuelta por ahí para ver qué hay. Eso, 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 eso! bueno que genial acá adentro de una cancha de la calle están haciendo una rifa hay bastantes niños participando de hecho como han podido ver se ha ganado un niño una bicicleta buenísimo esto es chévere seguimos con el recorrido mi gente vamos a comer la deliciosa crema de la comuna 13 he de reconocer que estoy muy cansado y eso que recibe estamos comenzando el recorrido definitivamente el estado físico no ayuda para nada estos 110 kilos se sienten finalmente llegamos a las primeras escaleras eléctricas acá en comuna 13 oficialmente nuestras primeras escaleras eléctricas segunda escalera eléctrica tercera escalera eléctrica y seguimos para arriba ahí viene nuestro amigo Firulais asomada está cansada cuarta escalera eléctrica mi gente bueno así como jugando con las escaleras eléctricas nos estamos ahorrando demasiado viaje quinta escalera eléctrica mi gente seguimos subiendo bueno esto fue la quinta escalera eléctrica aparentemente ya llegamos a una de las partes más altas vamos a seguir viendo qué recorrido nos queda por hacer pero seguimos nuestra ruta mi gente vamos a ver qué hay por allá hueló muy rica la comida puede ser que comamos algo por el camino miren la vista gente seguimos el recorrido ya vamos casi 20 minutos con bastante ayuda a las escaleras eléctricas así que vamos a ver qué hay por allá vamos a ver cuánto recorrido más nos falta por descubrir seguimos avanzando gente vamos para arriba siguiente update vamos 30 minutos de recorrido acá en comuna 13 estamos descubriendo en un walking tour estoy viendo por todo el camino como les mencionaba un montón de comercio un montón de gente vendiendo souvenirs diferentes de acá característicos de la comuna 13 y también de medellín efectivamente muchísimos puestos de comida así que acá si vienes con ambroset no te va a faltar opciones y no me ¡Gracias! Voy a aprovechar la vista de acá que está increíble Tenemos una altura buenísima y está despejado Así que voy a aprovechar el lugar para tomar unas cuantas fotos Un nuevo video por el Instagram Así que vamos a por ello Después de unos 40-45 minutos de recorrido Con 5 minutos de descanso a la mitad Ya llegué a lo que es la parte más alta de recorrido Déjame mostrarles un poquito Aquí tenemos un camino que ya es de regreso de bajada Hay otro evidentemente que sube Pero ya son viviendas solamente Y no quisiera ir grabando por ahí molestando a los locales Así que sí, oficialmente esa es la parte más alta de recorrido Listo, llegó el momento de hacer el corrido de regreso mi gente Ha estado bastante divertido Vamos a ver si la bajada nos agota Al menos menos de la subida evidentemente Y hace hambre, así que tan pronto veamos un lugar para comer Tengan por seguro que voy a detenerme Que no aguanto más el hambre Y sed, una cervecita caería bien en estos instantes Buenas tardes, a la orden Buenas, buen día Qué curioso, tenemos unos toboganes en los que juegan los niños Buenas tardes, a los que juegan los niños Tres y cuarenta de la tarde mi gente Vamos a ver cuánto tiempo nos toma ya la bajada Hemos estado justo allí Nos hemos dado una vueltita para abajo Y nos hemos reintegrado nuevamente a la ruta principal Lo bueno de aquí es que veo muchos locales realizando diversos shows y performance De cierta manera no solamente sirve para los turistas a entretenerse Y enriquecerse también parte de la cultura Sino que además es una fuente de ingreso para ellos mismos también Que aprovechan lo turístico que se ha vuelto la comuna 13 Para poder llevarse algo de dinero extra a la casa Ya veo algo que me interesa Le tenemos la pata 10 mil con de todo ¿Quieres un apoyo con papita y salchicha? Listo, le preparo arepa no 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 Solamente así Sí, así está perfecto Buenísimo ¿Cuánto sirvió? 28 con la base Más una rota 10 mil con de todo ¡Ay, mi amor hermosa! ¡Muchas niñas! ¡Muchas memoria! ¡Muchas hermosas! ¡Aye, cambian! ¡Muchas hermosas! ¡Muchas hermosas! ¡Muchas hermosas! Ahora sí, mi gente, estómago lleno, corazón contento. Suficiente energía para seguir ya el recorrido de regreso de la Comuna 13. Arroba como de las 3. ¡Cuál es el que pasa que sigue! 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 ¡Muchas hermosas! ¡Muchas hermosas! Dios mío Es momento de una cerveza Hola, ¿tienes una Club Colombia dorada? Una por favor Bueno, he hecho una parada técnica Super, super rápida Y muy importante la verdad Y es que ya ha llegado el momento de reflejar la garganta Con una deliciosa Club Colombia Si me has estado siguiendo las historias Sabes que la he estado tomando muchísimo En esta estancia en Medellín Hay varias variaciones Esta es la dorada Es la que más me gusta Hay una con café Suave al final También riquísima Pero la dorada es la voz La dorada es mi favorita ahorita mismo Este lugar se llama Café Aromas del Barrio Y nos encontramos a medio camino de recorrido De la Comuna 13 Muy bien ubicado Está a un costado de unas escaleras eléctricas La tercera me parece la del medio Y está bonito el lugar De todas maneras Es un buen point para venir a tomar un poco de cerveza El recorrido más o menos ha sido de 40 a 45 minutos Con una parada técnica de 5 minutos para grabar videos Y tomar fotos Pero sí Si vienes aquí con 2 horas Está buenísimo La entrada es gratuita No te cobran Está protegido por militares y policías Las entradas Increíble En cuestión de los taxis Llegan hasta la misma entrada Muy bien Ya recargamos las energías Un par de cervezas Muy buen point El Café Aromas del Barrio Aquí A medio camino del recorrido De la Comuna 13 Oh tiene miedo Vamos a dar una vueltita por acá Hola chicos bienvenidos Ahí está donde Cerca de donde hemos empezado el recorrido Vamos a tomar vías alternas Y de paso Aprovechamos para conocer un poquito más De la Comuna 13 Los escalones son bien empinados Y cortos Listo Estuvo en el off-road Mi su头 ¡Oster más! ¡Oster más! ¡Oster más! Y dese ¡Sor más! ¡AY! ¡Oster más! ¡Oster más! ¡Oster más! Dime por favor Niña en cama no se entiende amor Digamos tiempo para hacer amor Oh, 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 oh No te invulgas el amor Oh, 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 oh Sigo la cosa, oh Oh, 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 oh